Estamos con Andrés Bernardo, jugador del Club Portillo Sonseca, tras la derrota por 1-2 ante el líder, ante el Torpedo. Bueno, qué sensaciones te deja este partido, que ha sido igualado y que también habéis tenido las vuestras. Sí, partido complicado, sabíamos que venía el líder y sabíamos cómo jugaban ellos, el balón largo y las segundas jugadas. Y lo hemos trabajado bien, pero era un tú-a-tú y bueno, toca seguir porque esto no acaba aquí, queda toda la segunda vuelta y bueno, ahora nos salgan 4 puntos, pero bueno, nada que reprochar al equipo, lo hemos dado todo. Y al final lo hemos intentado, hasta el balón parado y demás, embotellándolo, pero bueno, apoyo serios, ellos también tienen buena gente atrás y el balón parado lo han despejado bien sin problema. Así que nada, a nueva semana y a coger automatismos nuevos con los nuevos cuerpos técnicos y ya está, a ver, a seguir, no hay más. Próximo partido aquí frente al Calera, también en casa, este próximo partido también debe ser fundamental para volver a la sienda de la victoria, además que el Torpedo tiene por delante 3 partidos fuera de casa. Sí, viene un tramo de temporada complicado y a la vez hay que intentar sumar todos los puntos posibles porque ahora el calendario sí que es verdad que se convierte un poco más fácil y ellos tienen muchos partidos fuera de casa, pero bueno, el Calera es un equipo duro y nos va a poner difícil igual, vendrán aquí a cerrarse y nos va a costar los otros equipos que se cierran, nos cuesta mucho y es complicado. Así que a seguir y como te digo, nuevo entrenador, hay cosas que mejorar, poco tiempo, que en Navidad no hemos parado de entrenar para ir cogiendo las cosas más rápidas, pero bueno, a seguir y a seguir mejorando. Muchas gracias, a seguir. ¡Gracias!